Hola, mi nombre es Nicole, soy de Chiclayo, Perú. Estoy en el colegio Ceibos. Bueno, estoy acá en Cloud Night y me encantó. Se siente la buena vibra, los profesores, las clases son súper interactivas. También pudimos hacer actividades afuera del colegio. Las que más me gustaron fueron la de Victoria, ir a la piscina, porque acá en Vancouver hace mucho frío, pero la piscina es temperada. Bueno, la Homestay me trataron muy bien y llegué aquí gracias a remar. Y animo a todas para que vengan porque es una buena oportunidad para aprender el video. Genial.